Te juro que te siento Pequeño y delicado Es un golpe narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa marca de tenerte atenta cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo así entrelatados En mi boca a boca no quedan espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Tomámonos a besos, ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver a abrázame Y bésame Amémonos despacio y luego quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Y son esas caricias el perfect idioma con que tú me hablas Y qué mejor ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo de saber que te amo y que me quedaré Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Tomámonos a besos, ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver a abrázame Y bésame Y bésame Amémonos despacio y luego quédate Abrázame Y te mando la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Tomámonos a besos, ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver a abrázame Y bésame Amémonos despacio y luego quédate Recórreme el espacio por toda la piel Y bésame, y bésame Devórame Y dime de tus labios que quieres volver a abrázame Y bésame Y te mando la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Tomámonos a besos, ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver a abrázame Y bésame Amémonos despacio y luego quédate Y bésame Amémonos despacio por toda la piel Y bésame Y bésame